y les voy a compartir el escritorio donde tengo ahí el Wordbench por cierto muchachos bien quedado de pasarme aquel software del que hablamos ya le mandé el correo de hecho esto lo contestó si pero me mandaste nada más una liga para cómo instalarlo pero de dónde bajarlo no venía también en la descripción creo viene directo desde drive pero si gusto le mando también la liga de hecho viene en el video la descripción pero si quieres la manda aparte si es que yo le busqué porfa si me lo mandas aparte descargarlo y luego ya si va bueno práctica número dos muchachos están listos de momento con su Wordbench ábranlo por favor si profe todo bien listo vamos a hablar de cómo se hace una suma en binario y luego cómo sumando algo que se denomina complemento a uno más uno nos da una resta suena medio extraño pero lo vamos a demostrar ahorita que mi compu quiera se le pegue la gana y abra el blog aquí está caramba se me ocultó otra vez aquí está vamos a suponer que nosotros quisiéramos sumar en binario cero uno cero uno voy a separar un poquito más qué número decimal es este cinco decimal cinco ok y le voy a sumar yo el tres de acuerdo que este es el decimal tres entonces qué es lo que vamos a obtener nosotros bueno hacemos la suma como sabemos como nos enseñaron a nosotros desde la primaria pero con reglas nuevas cero más cero es cero cero más uno es igual a uno más cero y es igual a uno uno más uno ahí sí nos da un número de dos dígitos uno cero por lo tanto pues yo anoto aquí el cero el dígito menos significativo y el otro lo voy a subir acá como acarreo era uno uno más uno uno cero entonces pongo las unidades y llevo las le llamábamos decenas pero ahora le vamos a llamar dos enas y no de doce sino de dos bueno como se le tenga que llamar acarreo ahí está bien pues entonces obtengo la suma y otra vez nuevamente aparece allí uno más uno uno cero y tengo que llevar acá un acarreo a la siguiente posición que es uno uno más uno uno cero y llevo acarreo a la siguiente posición uno más cero más cero es uno y ya ahora si ustedes observan este numerito aquí es el número ¿cuál tendrá que ser? ¿cuál tendrá que ser? decimal ocho no sé quién me contestó pero es correcto decimal número ocho a ver déjenme ver para saber quién me contesta donde al lado ¡ay Dios! no sale por ningún lado ya está acá está del otro lado para saber quién me contesta bien ya tenemos entonces nosotros esto ahora ¿y qué tal si yo al decimal cinco le restara el número tres? entonces el resultado tendría que ser un dos pero quiero hacerlo sumando bien para hacer una suma tengo que poner la representación negativa del número en este caso el tres del binario tres para poder hacer la representación negativa se utiliza lo que se denomina el sistema de complemento a dos el complemento a dos no es otra cosa más que el complemento a uno y después le sumamos un uno ¿y qué es el complemento a uno? pues el complemento a uno es cambiar todos los ceros por unos todos los unos por ceros ese es el complemento a uno bueno le tengo que borrar todo esto adicionalmente al complemento a uno que es este que está aquí pues aquí voy a aplicarle una suma en realidad aquí estoy yo este sumando déjenme ver dónde está el símbolo de suma uy Dios pero no allí sería más un poco allí ahí sería uno uno cero cero más este uno me da el complemento a dos en realidad yo lo tendría que poner aquí porque uno uno cero cero más uno me da uno uno cero uno pero lo voy a dejar así porque así vamos a implementar nosotros el circuito a final de cuentas vamos a ver si nos da a nosotros el resultado que queremos sumamos nuevamente uno más uno uno cero y hay un acarreo cuando digamos hay acarreo es porque es uno si no hay acarreo es que el acarreo es cero uno más cero más cero es uno no hay acarreo por lo tanto le ponemos aquí un cero y sumamos estos tres elementos cero más uno más uno de nueva cuenta es uno cero y acarreo uno más uno uno cero y el acarreo ya no me va a interesar aunque lo voy a poner de todas maneras pero me voy a limitar yo a lo que tengo aquí nada más cuatro ok cinco más menos tres porque aquí yo había representado recuerden que con el uno que le sumé al primer el acarreo que le sumé al primer dígito al menos significativo tengo la representación negativa de un número que era el tres entonces en realidad yo estoy sumando el menos tres cinco más menos tres muchachos cuánto les da dos menos dos dos el que tenemos ahí en decimal en efecto es un dos y qué tal si a cinco le sumamos menos siete cuánto nos daría cinco menos siete menos dos menos dos vamos a hacerlo entonces pero recuerden que aquí si tengo que ponerle yo un uno como acarreo y vamos a ver qué tendríamos aquí primero empezamos con el siete tengo que ponerlo en su representación del denominado complemento a dos por lo tanto los ceros los vuelvo unos y los unos los vuelvo ceros lo que me daría a mí aquí un uno con tres ceros un uno con tres ceros más uno me da el menos siete este sería menos siete para ver qué número nos da como resultado y empezamos aquí uno más uno uno cero cero ahí acarreo verdad uno y aquí abajo uno uno acarreo o no 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 como cero entonces aquí uno más cero más cero uno uno cero de acarreo acarreo y aquí se supone que esto por tener aquí el bit más significativo en alto cuando utilizamos el sistema de complemento a dos el rango de combinaciones que nos da el número de bits en este caso cuatro lo dividimos en dos y la mitad serán positivos la mitad serán negativos cuando tenemos cuatro bits podemos representar nosotros los enteros desde el cero hasta el quince cuatro ceros hasta cuatro unos todas las combinaciones y nos dan los números decimales del cero al quince son dieciséis pero cuando utilizo el sistema complemento a dos la mitad de las combinaciones van a representar una cantidad negativa todas aquellas que empiecen con un uno son negativas y es una representación por lo tanto si yo quiero saber cuál es el valor tengo que hacer lo siguiente el número que hemos obtenido le obtenemos otra vez su complemento a uno entonces todos los ceros los cambiamos por unos y los unos por cero entonces aquí va cero 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 este último es uno luego le tenemos que sumar otra vez un uno para tener el complemento a dos y esa será la representación entonces aquí pueden ustedes observar vamos a tener un acarreo uno más uno uno cero es un acarreo que lo pondríamos arriba sumado con cero nos da uno bien qué número es ese cero cero uno cero dos dos por tanto si fue cierto que esto es la representación negativa del dos cinco más menos siete nos da dos de acuerdo bien pues entonces el circuito que me van a entregar para el próximo lunes con sus compañeros del jueves ya lo vimos como no hubo clases un lunes con ustedes entonces vamos ahora adelante con ellos para el próximo lunes jóvenes de la siguiente semana me van a entregar ya son vacaciones perfecto no todavía no son vacaciones si ya son esta semana es la última profe seguros si si semana santa semana santa el domingo de ramos empieza el día cuatro cuatro de abril si domingo no se trabaja profe ok pero estamos a 22 y la próxima semana estaremos a día 29 las vacaciones el calendario oficial marca desde el 29 profe semanas antes uno dos y tres creo hay uno dos y tres a poco aquí es el domingo de ramos porque regresamos en lunes 12 uy 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 yo tengo una cirugía que programé para el día 5 dije al cabo me quedan dos semanas para recuperarme a ver cómo le hago bueno pues a ver qué a ver qué pasa si no pido una incapacidad aliste porque me van a romper la jeta bien bueno entonces este pues malas noticias jóvenes entonces se los voy a pedir para esta misma semana el día viernes sábado para que vean porque si no dejamos las vacaciones en medio y no van a hacer nada absolutamente nada y vamos a empezar entonces a ver este cómo empezamos nosotros a sumar por ahí recuerdo que ya habíamos hecho un circuito sumador muchachos y era con este tipo de elementos que luego dijimos vamos a hacerlo de esta manera ya tienen este circuito sumador ¿verdad? ya profe lo van a hacer un subcircuito y este aquí van a hacer lo siguiente aquí van a poner una carrera de entrada y van a dejar también un acarreo de salida de la última fase por cierto a este le llaman CIN luego este o C0 C1 C2 C3 y este C4 es el que va hacia afuera es un acarreo de salida datos recuerden que el acarreo de salida de una fase anterior va a la carrera de entrada de la siguiente entonces esto lo pueden poner así si lo pueden colocar bonito ustedes ya harán algo ahí y voy a ponerlo aquí abajo donde voy a poner yo mis resultados suma bueno los datos A y B van a ser dos conjuntos de cuatro bits cada uno pueden utilizar ASDF esas teclas porque los van a simular con este interruptores y el otro ZXCV o QWER en fin ya ustedes decidirán cómo hacerlo lo que les voy a dar ahorita a ustedes es cómo vamos a hacer nosotros una resta pues déjenme ponerlo déjenme ver si dejé el archivo yo creo que ya lo dejé de la clase con sus compañeros déjenme ver si es cierto aquí en la arquitectura ah no 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 está bueno pues entonces voy a hacerlo así rápidamente también voy a hacer aquí el subcircuito una recomendación si ustedes tienen un circuito donde ya tengan eso abran ese ese circuito y lo copian nada más el subcircuito y lo pegan en un área nueva para no estar haciéndolo en cada uno de los circuitos que estamos diseñando listo ya lo tengo y esto lo voy a hacer un subcircuito lo que le voy a poner es con las teclas square entonces le voy a poner square y lo reemplazo en el circuito ok este circuito que tengo aquí lo voy a conectar primero tengo que sacar yo mis datos ahí está el primero y vean como va apareciendo acá los puntos de contacto del subcircuito ahí están ya lo voy a dejar una recomendación les voy a pedir que lo hagan así de esta manera primero coloquen un este teclado nada más como este va a ser el subcircuito me hace falta sacar todavía otras dos líneas las de suma ahí están y ahora sí tomo yo este circuito es un circuito sumador básicamente así que este replacing circuit el asunto es que yo quiero ver si me quedan bien casi bien yo esta salida la quiero del lado izquierdo entonces esta salida Cout la quito de aquí y la vuelvo a colocar ahora sí de este lado observen como ya aparece aquí de este lado así es como la vamos a necesitar y esta otra que está acá seguramente es una de las sumas este resultado de suma no lo quiero aquí en su lugar lo quiero aquí ahí están mis cuatro salidas de suma listo ya estoy preparado casi voy a copiar esto otra vez y lo voy a poner ay dios tengo que salirme primero del circuito y ahora sí le ponemos a s d y f para que sea otro otro subcircuito a s d f y lo reemplazamos en el circuito sacamos sacamos también las líneas listo ahora sí aquí en el circuito sumador muchachos tienen que sacar la menos significativa pues la ponen hasta allá hasta el fondo toman la segunda y la ponen en segundo lugar toman la tercera tengan mucho cuidado de contarle correctamente y toman la última uno dos tres va en esta posición ahí se generaron nuevamente ay 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 tengo este que es el acarreo de entrada sáquenlo de ahí no sé por qué se volvió a poner allí el seguin va del lado izquierdo o digo derecho este es mi acarreo de entrada mi acarreo de salida y ya tengo yo ahora sí aquí mis representaciones esto ya me puede hacer una suma si yo lo conecto y pongo aquí datos acá voy a obtener la suma como sé cuáles son los datos le van a poner ustedes y esto sin embargo ahorita voy a hacerlo de manera manual interna esto ya no lo ocupo ahorita todos están conectados a voltaje pues entonces tengo el menos ocho no es el menos uno esa es una representación negativa porque está en alto tres cero cero uno uno es un tres en ASDF voy a poner el 4 para ver si me da el 7 el 4 con ASDF sería sería este cero uno cero cero ahí está el 4 los interruptores no se han movido y si nosotros echamos a andar este circuito abajo obtenemos 7 ahora en lugar de 4 en AS no donde tengo el 4 el 4 está en ASDF cero uno cero cero voy a poner 5 el resultado me debe de dar 8 F ahí está aunque 8 es una representación negativa porque nosotros con solamente 4 bits podemos representar cantidades con signo que van de menos 8 a más 7 y aquí se supone yo estoy sumando dos cantidades enteras que caben perfectamente bien y me da un resultado negativo entonces esa es una combinación inválida una suma con un error hay un sobreflujo eso lo vamos a ver más adelante en clase bueno ahí ya tenemos nosotros el sumador ahora si yo tengo el 4 y le quiero bueno en QR tenemos cero cero uno uno le voy a poner otro dato le voy a poner el el 5 entonces sería así cero uno cero uno si yo le sumo dos abajo tengo que tener cero cero uno cero si están de acuerdo que abajo está representado cero cero uno cero le estoy sumando dos si profe bien entonces este mi resultado es correcto siete qué pasa si yo quisiera restarle con ese sumador restarle al 5 que tengo a la izquierda restarle dos el resultado me debe dar tres ok entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente agarramos cuatro compuertas horas no primero las horas jóvenes y otra cosa también tengo que ponerle un interruptor justamente aquí este lo tengo que conectar a una batería bueno a una fuente ahí está conectado a una fuente y lo que voy a hacer entonces es lo siguiente en lugar en lugar pasarlos directamente que perdón Fernando este lo de la fuente no importa verdad porque veo que unos ponen VCC y otros ponen batería indistintamente indistintamente puedes ocupar una u otra no hay problema aquí no hay problema debes de tener cuidado en un circuito real que ya vayas a implementar con componentes físicos porque la potencia que pueda meter una fuente metes fuentes aquí y allá no más porque si eso si te da problemas pero como estamos trabajando en modo ideal aquí a nosotros nos tiene sin cuidado eso ok el único problema es que si pones estas fuentes que estoy colocando yo ahorita son un elemento más que colocas dentro del circuito del área de trabajo y a veces se satura y te dice demasiados elementos y el circuito ya no se simula te marca un error ok ya está ahí lo echamos a andar de nueva cuenta y este teníamos arriba un que 1 0 1 5 y abajo 5 y abajo tenemos 2 ok ya pusimos nosotros la negación pero además la negación lo que hace es obtener el complemento a 1 si aquí yo tengo un 0 acá abajo va a tener un 1 si aquí tengo un 1 que es el caso acá abajo voy a tener un 0 en la salida entonces tengo el complemento a 1 pero recuerdan ustedes que le sumábamos todavía un 1 bueno pues ese 1 es aquí el espacio ahí le sumamos un 1 arriba tenemos nosotros 0 1 0 1 5 menos porque estamos ahorita restando con esto bueno con la implementación de las compuertas estas más el hecho de ponerle un 1 en el acarreo de entrada menos significativo le estamos restando 0 0 1 0 1 2 5 menos 2 resultado 3 y lo pueden probar ustedes inclusive para cantidades negativas sabiendo pues que se tiene que hacer una representación vamos a hacerlo ahorita con una cantidad negativa arriba tenemos 5 si le restamos 7 entonces S tiene que estar en alto y F también en alto bueno en binario el dígito ¿cómo se escribe muchachos? ¿el dígito qué? ¿el dígito x es 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 1 1 0 1 1 1 1 ¿están seguros? este es el 16 el segundo 1 creo que es 0 sí el 0 es 1 y el 2 es 0 0 a ver César es 1 luego es 0 0 1 es cierto no 16 ah no no es cierto 17 son 3 1 y el último 0 ¿no? ajá Juan Fernando fuiste el que contestó ¿verdad? 1 1 0 a ver vamos a ver entonces si es cierto tenemos nosotros este 5 en cuerpo menos 7 eso nos da menos 2 vamos a ver si es cierto que este es el menos 2 bueno vamos a ponerlo más abajo ¿qué tengo que hacer para saber si esa cantidad que está allí es el menos 2 pues obtener el complemento a 1 primero este sencillo es a eso le voy a sumar 1 resultado así va a ser bien sencillo 1 0 1 más 1 0 y llevo a carreo que le sumo con 0 me da el 1 1 0 bueno vimos que si efectivamente es el 2 y como esta cantidad que está aquí es la representación se supone que es entonces el negativo de 2 5 menos 7 me da menos 2 pero aquí viene lo interesante muchachos por lo que veo algunos de ustedes estuvieron en la clase del día jueves o ya sus compañeros les adelantaron ahí este cómo hacer este asunto yo tengo dos opciones para solucionarlo si quiero hacer una suma debo de pasar el dato tal como sale de los tecladitos de los interruptores a SDF así directo o pasar estos datos por un inversor y en el caso de que yo elija con un 1 pues entonces hacer pasar los valores invertidos qué elemento electrónico puedo utilizar para transmitir hacia una única salida cualquiera de las dos entradas como se llaman estos elementos muchachos ahora si las comportas no ya ya viste a tus compañeros ya la solución que les di no aquí yo tengo un dato o tengo otro dato yo quiero pasar solamente uno de esos dos datos hacia una única salida qué elemento utilizaría como se llaman el que es una comporta de tres estados profe así es cómo se llaman esos elementos que pueden pasar un grupo de n más bien dos a la n este datos hacia una única salida en donde n es el número de líneas de selección que yo debo de tener a ver les voy a facilitar porque además necesito muchachos que vean mi pizarrón ok si lo alcanzan a ver ya verdad si bien miren aquí tengo SDF ahora en lugar de poner cuatro rayas aquí voy a poner una sola con una línea diagonal y le voy a indicar por un lado cuántos son en realidad y los voy a hacer pasar por una compuerta inversora y aquí sigo teniendo cuatro y aquí tomo y tengo cuatro ok estas van a ser mis entradas a un circuito donde sale solamente un conjunto de cuatro o sale este o sale este cómo se llama ese circuito pónganle nombre aquí era el que había abreviado con tres letras profe así es ah es el multiflexor exacto esa cosa sí 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 ahora tengo dos líneas de entrada cuántas líneas de selección requiero no sabemos los dos pues una nada más porque porque esta línea de selección si tiene un valor cero elige esta entrada si tiene un valor uno es lo más que puede haber de combinaciones entonces elige esta entrada y ya es todo lo que necesitamos ahora aquí una recomendación que les hice también a sus compañeros y ahí siguen nosotros aquí en este caso estamos aquí si yo requiero dos entradas con mutarlas a una única salida entonces requiero una línea si tuviera cuatro si tuviera yo cuatro conjuntos de entradas entonces necesitaría dos líneas de selección ¿por qué? porque con dos líneas de selección yo tengo cuatro combinaciones cero cero hasta uno 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 dos bueno cero uno dos tres y entonces podría representar un multitextor con cuatro números y en cada número entra un conjunto de datos pero aquí quiero un multiplexor dos a uno ¿cuántas líneas de selección? quiero dos entonces con una línea de selección o si se les hace más fácil aprendérselo matemáticamente el número de entradas que quieran ustedes con mutar hacia una única salida es el logaritmo de base dos del número de entradas donde el número de entradas es una progresión geométrica de dos dos cuatro ocho dieciséis treinta y dos y en cada ocasión se va duplicando sesenta y cuatro ciento veintiocho doscientos cincuenta y seis quinientos doce mil veinticuatro dos mil cuarenta y ocho cuatro mil noventa y seis ocho mil ciento noventa y dos y hasta ahí me sé dieciséis mil trescientos del otro número podría aprender bueno pero aprendanse esta tablita además no vamos a ocupar grandes cosas para los circuitos que vamos a desarrollar bien ya tienen ustedes un multiplexor ¿no? ah por cierto este sería un multiplexor cuádruple porque es el número de líneas de cada conjunto cuatro se llamaría entonces multiplexor cuádruple de dos a uno siempre siempre invariablemente van a ser a uno por cierto pues entonces debería decirse un multiplexor cuádruple de dos entradas o un cuádruple de cuatro entradas o un triple de ocho entradas o un triple de dieciséis entradas sabemos que siempre van a conmutar a una sola salida bien entonces en el circuito les vuelvo a compartir ahora un ya la están viendo si si asdf pues es el dibujito que yo les puse el rectangulito que les puse yo del lado izquierdo en el pizarrón y tendrían estas entradas estas líneas como entrada y luego también estas otras líneas como entrada a ese multiplexor la línea de selección sería el espacio porque además si ustedes con el uno eligen que entre este aquí la negación le suman además este uno pero hay un detalle ahora sí a ver quién era quién era el valiente que estaba hablando muchachos de ustedes hace ratito que decía con las compuertas este yo pero es que en realidad fue porque pues ya lo había dicho la clase pasada en la del viernes jueves perdón pues por eso es que el jueves es laboratorio te equivocaste del laboratorio yo creo ya saqué lo profe además seguramente le va al américa o al por la foto que trae le va al mazatlán vamos a correrlo con más ganas échélo ya sáquelo sáquelo racismo este bueno para los demás ahí va la compuerta or exclusivo ni siquiera es una negada es un or exclusivo es ay dios es esta de aquí esta compuerta or exclusivo voy a utilizar ahorita yo esto esto lo vamos a poner en cero esto lo vamos a poner aquí y voy a bajar otra compuerta de acá pero esta la voy a poner con la tecla X la ponemos ahí esto funciona solamente para este caso muchachos para evitar el multiplexor porque es mucho más sencillo hacerlo con esto ok aquí arriba yo voy a tener mi dato y acá abajo voy a tener el control para saber que es lo que quiero hacer bien voy a poner esto en color verde al igual que este otro porque este es el dato que voy a obtener que voy a dejar en rojo la selección ok voy a poner primero ambas en cero y ahí perdón esto lo tengo que poner acá arriba mejor para que no se nos confunda bien observen que si yo tengo cero el circuito está funcionando ahorita si yo tengo cero acá en la salida tengo cero si mi dato es uno en la salida tengo uno pero que va a pasar si le pongo yo a la X aquí en lugar de un cero le pongo un uno bueno que obtengo el dato contrario a lo que tengo este con la barra espaciadora mi dato es cero pues ahora el cero lo convertí en uno y si el dato lo convierte en uno automáticamente acá se me niega y tengo yo el cero bueno pues entonces es cuestión de sustituir estas cuatro compuertas con cuatro compuertas como estas todas ellas controladas en forma común por pues en este caso le vamos a poner aquí X para que vaya conforme a esto X va a estar entrando a las cuatro compuertas este OR exclusivo si aquí tengo un cero el dato que pasa es el original ASDF si le pongo un uno aquí entonces el dato que pasa es la negación del dato ASDF todo esto estaría negado pero como está en uno aquí le estaría sumando yo el uno para obtener el complemento a dos y entonces aquí tengo yo una línea de selección esto se convertiría en una línea de selección para decidir si yo quiero sumar o quiero restar por supuesto el sumando uno tendrá que ser fijo va a ser siempre este y el sumando o minuendo según el caso sería más bien el sustraendo sumando dos o sustraendo sería siempre ASDF ustedes lo van a decidir con esto que sería una línea de selección por cierto muchachos en la línea para decidir aquí en el multiplexor que les dibujé en mi pizarroncito la línea que les puse para seleccionar si entraba el dato o entraba y se aceptaba el complemento de dicho dato este esa línea se denominan líneas de control aquí esta línea que me dice si esto suma o resta se denomina también línea de control y vamos a tener nosotros muchas más líneas de control que nos van a ir decidiendo qué es lo que se tiene que hacer es muy importante que tengamos en cuenta eso porque además de datos nosotros estamos controlando lo que sucede con esos datos yo tendría dos datos uno en QR y otro en ASDF y con esto yo voy a controlar si sumo o resto ambos datos ¿de acuerdo? bueno pues el circuito que tienen que hacer muchachos se los voy a aceptar hasta el sábado cuando mucho este sería este tiene que funcionar como sumador y restador para cantidades con signo ¿de acuerdo? va profe me parece bien ¿alguna pregunta o duda que tengan Leonardo gracias ¿le puede puede el sumador por favor? es un que tenga espantosísimo aquí es que me quedé lo último ¿cuál es el que quieres ver? ah ya ya sé lo que pasa es que quería ver si las A iban a la izquierda y la B a la derecha o al revés pero ya vi A a la izquierda B a la derecha ok gracias sí pero no 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 todas las A más bien todas las B del lado derecho y luego del lado izquierdo todas las A sí ese circuito ya lo deben de tener Leonardo porque lo hicimos y lo implementamos como subcircuito también en una creo que fue en una de las clases sí creo que fue la clase pasada profe ya lo tenemos eso entonces prácticamente nada más sería implementarlo del restador ¿no? así es miren lo que me van a entregar a mí va a ser con subcircuitos entonces lo que quiero yo es algo pues como lo que se ve aquí que esto sea el subcircuito que decide este es el digamos una especie de MUX lo voy a poner aquí como MUX y lo reemplazo en el circuito a ver todos quedaron exactos ahora este como multiplexor pues va a tener otra salidita a ver ahorita como me la invento aquí voy a hacer lo siguiente nada más para inventármela porque no puedo meter a nada aquí ahí en lugar de eso van a tener ustedes con puertas por exclusivas ok entonces va a estar así claro el circuito aquí correcto yo no tengo el correcto y ya con la X ustedes van a decidir si se suma o se resta ah y me le van a poner señaladores aquí y señaladores acá abajo de preferencia también muchachos pónganle además del display de siete segmentos que así se llama esta cosa si saben por qué display de siete segmentos verdad por la cantidad de segmentos que hay aquí para formar el ocho que es el que ocupa los ocho son siete segmentos LED entonces por eso se conoce como display de siete segmentos este me le ponen además hacia abajo LED porque luego para encontrar la representación de la tecla D a ver quién me dice los unos y ceros que forman la D nadie verdad es uno pero uno uno exacto Juan Fernando verdad fuiste así es es uno uno cero uno entonces para no andar batallándole aquí me le ponen este LED aquí abajo además del display arriba con que pongan display nada más este con eso es más que suficiente ok queda claro entonces lo que van a entregar chavos si y de preferencia entreguenlo medio ordenado semi ordenado así bonito que se vea así entonces aquí ponen un display para saber cuál es el dato 2 aquí otro display conectado a esto y ya estas dos cantidades sé que la de la izquierda se tendría que restar si alguien quiere ponerle esto del lado derecho nada más avísenme cuál es el dato 1 que siempre va a ser fijo que va a ser el sumando 1 o el minuendo y cuál va a ser el sustraendo yo les recomiendo que sea así el fijo del lado izquierdo y el otro que van a meter a esa especie de multiplexo del lado derecho y recuerden y recuerden muchachos por ahí a uno de sus compañeros le hice una observación porque el circuito que me mostró era exactamente igual y dije oye este es igualito a uno que ya me entregaron y que me asomo por curiosidad a lo que me había mandado él mismo era su circuito entonces si me acuerdo cuando ya hay un circuito así en extremo parecido muy muy parecido y algún único comentario que le añadí yo ah sí fue el que tú me enviaste la vez pasada un día que estamos revisando en línea bien muchachos este pues entonces espero estos a más tardar el sábado voy a ponerles a sus compañeros les di oportunidad a ellos hasta el día jueves que tenemos otra vez laboratorio con ellos porque hay que dejarles el trabajo que van a desarrollar durante vacaciones y este ahí mismo ustedes me hacen la entrega les va a aparecer como entrega tardía olvídense yo ya tengo aquí registrados quienes están en un grupo de laboratorio de lunes y quienes están en el grupo de el jueves por cierto hay dos de sus compañeros que no me entregaron nada nada es calificación muchachos y de los nueve proyectos que me van a entregar se va a obtener un promedio fallen en tres y ya no tienen el promedio para poder pasar así que no dejen escapar ninguna oportunidad entreguen todos los trabajos y entreguenlos a tiempo con esto concluimos la clase del día de hoy muchachos no sé si tengan alguna otra pregunta duda yo profe de eso de eso de acá de comentar yo sí le entregué el programa y todo bien pero no sé si se lo puedo volver a entregar o sea si ya lo calificó o ya es así Miguel déjame ver cuál fue la aplicación que además los tengo aquí en la plataforma bueno ya estoy abriendo los que tengo yo aquí en mi compu y les diga a los que no mandaron profe y los que copiaron también marín barrera 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 cristian miguel tienes un 90 y te mandé les devuelvo muchachos cuando les califico les devuelvo este un mensaje un comentario les explico qué fue lo que les faltó y no ya no tienes oportunidad de volver a entregarlo es que a mí me salía sin calificación por eso no sabía bien en la en la plataforma teams no sabía si a lo mejor no a lo mejor que no haya subido el último o no lo revisaste o sea sí lo entregué todo pero a la hora de que usted me mandó como todo eso de que me faltó y en la calificación no salía cuánto había sacado me salía sin calificar aquí estás por eso es lo que no sabía y quienes no entregaron Karen Domínguez y Francisco Javier Villa Díaz no tienen calificación y esto y esto así se va a quedar hasta final del semestre si requieren les voy a pedir para poder pasar la este el laboratorio va a ser un proyecto único pero es la suma de todos jóvenes es la suma de todos así que se pone muy muy pesado el semestre pasado solamente uno lo hizo los demás pues querían que les pusiera yo calificación porque me entregaron nada más dos dos de nueve proyectos y seguramente pensaron pues me va a pedir un solo circuito y un solo programa en ensamblador ya hago dos cosas en lugar de nueve no me tienen que hacer las nueve en un solo proyecto bueno son dos proyectos porque uno es programa ensamblador y el otro es la circuntería digital para que no lo dejen pasar y entreguen todos así saquen cincuenta no importa yo no voy a pedirles que en todas las prácticas ustedes saquen una calificación aprobatoria es más si no entregaron una pero todas las demás son cien pues en nueve proyectos les va a quedar por medio como de ochenta y mucho ya pasaron pero si el promedio no llega al setenta entonces si tienen problemas no acreditaron el laboratorio y el proyecto se complica muchísimo sobre todo porque si me fallan a mí van a quedar mal también con otros profesores y se les va a acumular el trabajo difícil que lo puedan sacar entendido muchachos si conocen a Karen Domínguez y a Francisco Javier Villa Díaz díganles de este proyecto que se entrega el día sábado a más tardar va profe dale alguna otra pregunta muchachos no profe no 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 profe por qué profe entonces hasta aquí le dejamos muchachos y nos vemos el día de mañana en clase dale profe gracias gracias